Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Julio 25 Hoy reseñamos la vida de San Santiago el Mayor Apóstol. Su nombre en hebreo era Jacob, uno de los doce apóstoles del Señor. Era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba El Mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús les decía, Desde ahora seréis pescadores de hombres. Dejó sus redes a su padre y a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo a colaborarle en su apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo y con Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del Señor en su oración en el huerto de Gexemaní. Cuenta el Santo Evangelio que una vez, al pasar por un pueblo de Samaria, La gente no quiso proporcionarles ningún alimento y que Santiago y Juan le pidieron a Jesús que hiciera llover fuego del cielo y quemara a esos mal educados. Cristo tuvo que regañarlos por ese espíritu vengativo y les recordó que Él no había venido a hacer daño a nadie, sino a salvar al mayor número posible de personas. Santiago no era santo cuando se hizo discípulo del Señor. La santidad le irá llegando poquito a poco. Otro día, Santiago y Juan comisionaron a Salomé, su madre, para que fuera a pedirle a Jesús que en el día de su gloria los colocara a ellos dos en los primeros puestos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dijo, ¿Serán capaces de beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Ellos dijeron, Sí, somos capaces. Cristo añadió, El cáliz de amargura, Sí, lo beberán. Pero, El ocupar los primeros puestos, No me corresponde a mí, El concederlo. Sino, Que esos puestos, Son para aquellos, Para quienes los tiene reservado, Mi Padre Celestial. El que quiera ser el primero, Que se haga el servidor de todos, A imitación del Hijo del Hombre, Que no ha venido a ser servido, Sino, A servir. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor, Se distinguió como una de las principales figuras, Entre el grupo de los apóstoles. Por eso, Cuando el rey Herodes, Agripa, Se propuso acabar con los seguidores de Cristo, Lo primero que hizo fue, Mandar a cortarle la cabeza a Santiago, Y encarcerar a Pedro, Y encarcerar a Pedro. Así, El hijo de Zebedeo, Tuvo el honor, De ser el primero, De los apóstoles, Que derramó su sangre, Por proclamar la religión, De Jesús, Resucitado. Antiguas tradiciones, Del siglo VI, Dicen que Santiago alcanzó a ir hasta España, A evangelizar. Y desde el siglo IX, Se cree que su cuerpo se encuentra, En la catedral de Compostela, Al norte de España. Hoy reseñamos otros santos, Y son, Santa Carmen, Salles, San Teodomiro de Córdoba, Beato Antonio Lucy de Bovino, Beato Juan Zorech, Beata María del Carmen Salles, Y Barangueras, Y Beato Pedro de Magliano Corradini. Señor, Danos el valor, Para dejar las cosas, Que nos impiden seguirte, De todo corazón, Y que podamos vivir aquí, En la tierra, De tal manera, Que merezcamos en el cielo, Sentarnos junto a ti, A tu derecha, O a tu izquierda. San Santiago, El mayor apóstol, Ruega por nosotros, No hay nada, No hay nada, No hay nada, No hay nada, ¡A tu izquierda!